Mientras el mundo sigue girando, la tecnología sigue progresando, y a medida que la tecnología continúa progresando, los desarrolladores de juegos continúan encontrando formas nuevas y emocionantes de superar los límites. Durante años, esa innovación se ha limitado el formato de consola y computadora. Sin embargo, más recientemente, la industria de los juegos móviles ha comenzado a ponerse al día. Con la accesibilidad que viene con la naturaleza de un juego móvil, la capacidad de conectarse y jugar con un amigo tiene un atractivo que no se puede ignorar. Por lo tanto, los desarrolladores de juegos continúan tratando de cerrar la brecha entre los jugadores móviles y la experiencia multijugador, un esfuerzo que ya ha dado lugar a estos excepcionales juegos móviles cooperativos que les voy a presentar ahora mismo. El primer juego es Kingdom to Walkruns. Kingdom to Walkruns se trata de restaurar un reino caído a un reino próspero nuevamente. Es un juego de desplazamiento lateral en el que tenés que construir tus defensas para contener ola tras ola de monstruos judiciosos que atacan cada noche. A veces puede ser un desafío difícil, pero muy satisfactorio cuando lográs mantener tu reino seguro. No tenés que defender tu reino solo, incluso en dispositivos móviles. Este juego tiene multijugador local con una pantalla dividida de arriba hacia abajo. Tenés que conectar dos controladores inalámbricos a tu teléfono y luego podés trabajar juntos para defender el reino. Con lo grande que es la tierra, es beneficioso aclarar ambos lados simultáneamente. El segundo juego es Croesy Road. Algunos de los mejores juegos operativos para dispositivos móviles presentan una estética vibrante, caricaturesca y alegre. Uno de los mejores juegos para agregar a tu biblioteca de juegos móviles cooperativos es el juego de larga duración Croesy Road. Croesy Road es esencialmente una versión modernizada del clásico juego de arcade Frogger. Usted y su compañero cooperativo pueden salir a las calles, ríos y montañas de varios lugares con su personaje favorito a cuestas. Su objetivo final es navegar por un aluvión interminables obstáculos y trampas, mientras, como su nombre lo indica, cruzas la carretera. La cooperativa acá es fácil de jugar y lo convierte en una diversión frenética. El tercer juego es Sky Challenge of Light. Es muy probable que este te resulte familiar. Creado por los desarrolladores de TETAT Game Company, su nuevo título cuenta con el mismo espectáculo visual que definió sus entradas anteriores, como Flowery Hollow Knight. Sky Challenge of Light se destaca no sólo como un juego muy agradable y visualmente atractivo, sino también como uno que puede jugar con un amigo. Al igual que Journey, el modo multijugador de Sky Challenge of Light se basa en avanzar juntos por el mundo sin comunicación verbal, pero el juego más reciente de TETAT Game Company amplía sus opciones multijugador al introducir selecciones del juego sólo para multijugador. El cuarto juego es Henshin Impact. Bastante conocido, de hecho, el Henshin Impact es un querido juego de mundo abierto con un estilo artístico de anime. Para luchar y explorar el entorno masivo, vas a tener que aprender a sobrevivir cambiando de personaje y dominando la magia poderosa. Podés jugar a los dominios, básicamente, etapas de batallas únicas con todos tus mejores amigos. Participar en estos puede hacer que recibas recompensas que te van a hacer aún más poderoso. El quinto juego es Bomb Squad. Bomb Squad combina todos los mejores elementos de los videojuegos de fiesta tradicionales que conoces ya más en el conveniente paquete de una aplicación móvil. Claro, los juegos para un solo jugador son técnicamente una opción acá, pero Bomb Squad se disfruta mejor con un grupo de amigos que con una inteligencia artificial. Hasta 8 personas pueden participar en una serie de minijuegos, la mayoría de los cuales involucran el uso de una variedad de explosivos para volar a tus amigos. El minijuegos estilo Rey de la colina podría ser la última oferta multijuegos de juegos móviles, una con soporte para controlador y teclado también. El sexto juego es Fortnite. El tan conocido Fortnite logra mantenerse a la vanguardia de la industria de los videojuegos, a pesar de que se lanzó originalmente hace más de 5 años, en 2017. Se encuentra entre los juegos de consola y PC más populares de la actualidad, y también domina la escena móvil similar a estas versiones de consola. La edición móvil de Fortnite te permite unirte a un amigo, formar escuadrón y participar juntos en un juego todos en un dispositivo móvil. Sigue siendo uno de los principales juegos multijugador del mercado, independientemente del dispositivo, y supera muchas de las aplicaciones móviles que intentan introducir funciones multijugador similares. No se puede dejar al Fortnite en la tienda de aplicaciones regulares. En su lugar, tenés que ir al sitio web oficial. Los dispositivos Android pueden descargar directamente desde ahí, mientras que los dispositivos iOS deben usar Cloud Gaming. El séptimo juego es el tan conocido Mario Kart Tour. Para aquellos que no se cansan de la insoportable frustración que causan las versiones de Nintendo de la serie Mario Kart, cuando se juega con amigos, ahora hay una versión móvil para que la frustración pueda seguirte a cualquier parte. Dejando a un lado las conchas azules que introducen la ira, Mario Kart Tour trae la esencia de lo que ha hecho de Mario Kart una serie básica durante tanto tiempo, a la comodidad de un dispositivo móvil. Y aunque puede que no sea el mismo juego que Mario Kart 8, estarás suficientemente cerca como para pasar un buen rato con amigos mientras estás en movimiento, lejos de tu Nintendo Switch o Wii U. El octavo juego es el tan conocido y aclamado Minecraft. Ya sea que lo esperes o no, es la mejor experiencia de juego colaborativo. Claro, tiene una maravillosa y próspera escena para un solo jugador, pero saltar un mundo con un amigo en el que dependen el uno del otro para sobrevivir es la mejor manera de jugar. Afortunadamente, Minecraft está disponible en dispositivos móviles con la capacidad de iniciar un nuevo mundo y traer a la nueva vida un amigo para el viaje. De acuerdo, la versión móvil puede ser un poco más engorrosa en su configuración de control que la versión original para PC, pero todos los elementos principales que han hecho de Minecraft uno de los juegos más populares aún permanecen. El noveno juego es Space Team. La alegría de los videojuegos móviles en su comodidad están disponibles y optimizados para dispositivos que podés llevar con vos a cualquier lugar y, sin embargo, muy pocos intentan aprovechar esa portabilidad de la forma en la que lo hace Space Team. La aplicación gratuita, disponible en dispositivos iOS y Android, se basa completamente en el concepto de colaboración y comunicación grupal. Si mirar un juego como Don't Stalk and Novo Displose, el juego se puede resumir esencialmente como uno en el que editas órdenes a aquellos con los que estás jugando y esperas que sean lo suficientemente receptivos para seguir adelante. Es engañosamente simple en teoría, pero desordenado y agitado en la práctica. El décimo juego es el tan conocido Pokémon GO. Por el control que tuvo en la vida de casi cualquier persona con un teléfono móvil durante los meses posteriores a su lanzamiento en 2016, Pokémon GO sigue siendo el pináculo de los juegos móviles multijugador para jugar con tus amigos. Pokémon GO cuenta con una base de jugadores masiva y dedicada incluso todos estos años después, gracias en parte a las actualizaciones de Nineteek y el apoyo a la comunidad del juego. El equipo desarrollado ha ayudado a que jugar este gigante móvil sea un evento, tanto metafórica como literalmente. Sí, los paseos por el parque con amigos fueron un sorprendentemente elemento básico de la vida 2016 para los entusiastas de Pokémon GO, pero esas mismas reuniones aún se llevan a cabo gracias a los días de la comunidad mensuales que alientan a los jugadores a continuar iniciando sesión para atrapar Pokémon raros. Y hasta acá llegó el vídeo, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo vídeo.